El balance es con hechos, con hechos se demuestran las acciones, con hechos se demuestra el bienestar hacia la comunidad. Tenemos un proyecto de Villavid empantanado, durante más de cinco años se desempantanó. Es una realidad la ejecución de Villavid, tercera etapa, 188 beneficiarios, 188 núcleos familiares que ya están dando el proyecto y próximamente, el otro año seguramente tendrán el beneficio de su vivienda. También otro hecho es el comodato hacia el IDRI para que esté operando el parque de los Hobos, el centro deportivo de los Hobos está en manos del IDRI, realizamos ese comodato con el IDRI y hoy en día ellos lo tienen operando. Otro hecho es el parque de las aguas, abierto al público, 100 mil entradas anuales subsidiadas a 5 mil pesos, una inversión social cercana por medio de esos subsidios entre los mil y dos mil millones de pesos. Es otro de los hechos que tenemos para mostrar un IDRI que estaba desfinanciado, con déficit presupuestal, lo entregamos todavía con un porcentaje de déficit pero mucho menor, una reducción a por lo menos el 50% del déficit que nos venían entregando y pues en realidad ahí están las obras, ahí están los hechos, hemos logrado avanzar con los pocos recursos, recuperamos parques en la ciudad de Yopal con solo 100 millones de pesos y más de 123 parques en la ciudad de Yopal, lo que hicimos fue arreglarlos, pintarlos, acomodarlos y tenerlos reavivados para que duren un tanto tiempo más. Recibió el IDRI, felicitaciones por parte del alcalde Leonardo Puentes frente al proyecto del parque de las aguas que era un elefante blanco que venía creando mala fama desde hace mucho tiempo en el departamento. Determinación, determinación en la palabra, tomar una decisión, tomar una buena decisión, una decisión de operarlo, de que dejara de ser ese elefante blanco, de que no hubiera detrimento, de que teníamos que entregarlo a la comunidad, que el beneficio es para todos, para los niños, para los adolescentes, para el turismo en general, con eso se va a traer público de otras ciudades, de otros municipios, ya está llegando gente de Boyacá, ha hecho presencia durante estas semanas, tenemos una gran ausencia, tenemos un promedio de entradas diarias entre los fines de semana, que es donde más hay público, y entre semana, un promedio de 300 a 400 personas por día. También realizaron ustedes o presentaron un proyecto ante el Consejo Municipal que fortalecerá el Instituto de Desarrollo. Sí, el proyecto fue presentado para que el nuevo alcalde tenga unas suficientes herramientas, estrategias, para que todo lo que sea el proyecto de vivienda BIS y BIP, le quede mucho más expedito el poder desarrollarlo. Ese fue, digamos, articulado, es de consentimiento de la nueva administración, y esperamos que con esa estrategia ellos tengan mayor fluidez en la presentación y el desarrollo de proyectos en la gestión a nivel nacional. ¿Cómo se vino trabajando desde esta secretaría o esta dirección con las comunidades en general? Una gran experiencia, una experiencia de resiliencia, un gran aprendizaje a nivel personal, a nivel profesional. Se aprende de la comunidad, se aprende de la gente, entendemos sus necesidades, luchamos por ellos, y pues esa fue la interacción con la comunidad, con el mismo personal. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a nuestro alcalde Leonardo Puentes, y es una gran experiencia al personal, a todo el personal del IDURY. Muchas gracias por ese apoyo y esa interacción que tuvimos, y espero que esta gestión deje uno de los mejores reflejos hacia la ciudad, con pocos recursos, pero con la mejor voluntad.